¡Hola a mi familia Mariana y equipo que la acompaña! Las estudiantes de sexto grado de primaria les damos la más cordial bienvenida al día del logro denominado. Todos podemos aprender, nadie se queda atrás, donde evidenciaremos las distintas estrategias que hemos utilizado, demostrando así el logro de las competencias establecidas en las áreas de estudio. A continuación les invito a observar el siguiente video. En nuestro colegio Santa María Reina aplicamos creativamente nuestros conocimientos y habilidades. En el área de matemática realizamos diversas actividades que nos permiten desarrollar cuatro competencias. Los desempeños trabajados partieron desde los conocimientos previos hasta lograr un aprendizaje significativo. Observemos nuestros productos. En nuestro colegio Santa María Reina somos creativas, reflexivas y tenemos iniciativa propia. Una de las festividades en que participamos fue Demostramos nuestras habilidades matemáticas, donde cada una presentamos estrategias innovadoras que permitieron contribuir al pensamiento lógico de manera consciente y reflexiva. A continuación, una de las estrategias antes mencionadas. El nombre de la estrategia que voy a utilizar es SmartTik. Les hablaré un poco sobre este método mientras me registro. El método SmartTik es un sistema único de aprendizaje online basado en las matemáticas y con solo 15 minutos al día incrementa la agilidad mental, capacidad de cálculo y fortalece la concentración y el hábito de estudio en los niños. Esta aplicación propone actividades divertidas que se generan en tiempo real en función de la respuesta a cada ejercicio, para que cada niño avance a su ritmo. Al ser personalizado, el método SmartTik sirve para todos los niños, para los que necesitan refuerzo en matemáticas, para los que van bien y quieren consolidar o para los que claramente necesitan más de lo que se les da en el colegio. Al terminar de haberte registrado, SmartTik te planteará algunos ejercicios los cuales tú tendrás que responder para así medir tu nivel de inicio. Después de haber resuelto los ejercicios planteados, entraremos a como un mini mundo, en el cual encontraremos una casita a la cual podremos modificar a nuestro gusto, al igual que nuestro avatar. También encontraremos un gym. Aquí podremos tener competiciones de diferentes temas. Estos pueden ser contar, sumas y restas, multiplicaciones, divisiones, decimales, fracciones, geometría, subitización, estimaciones, horas o series. También podremos ir jugando algunos minijuegos y completando sus niveles, los cuales desafiarán nuestra memoria, razonamiento, atención y flexibilidad. Después encontraremos lo que parece una pequeña escuela. Al momento de ingresar nos encontraremos con lo que es una pizarra y cuando le damos clic nos aparecerán bastantes tutoriales de diferentes temas. En este caso yo elegí uno de las fracciones, ya que era un tema que habíamos venido practicando esta semana con la misma Arisela. nos llevará a lo que es un tutorial en el cual podremos interactuar y comprender así mejor el tema escogido. En mi caso, esta aplicación me ha ayudado mucho a comprender los diferentes temas que se vienen trabajando en el área de matemáticas. En nuestro colegio Santa María Reina conocemos y valoramos la vida y obra de nuestros fundadores, Padre Alfonso y Madre Clara. El área de religión contribuye a nuestra formación integral. Desarrollamos la dimensión espiritual y trascendente, teniendo como modelo a María, como especial protectora, con el fin de que seamos mujeres de bien en valores cristiano, mariano y franciscano. Observemos lo trabajado. En cada unidad se abordó una situación desafiante que atendía a cada uno de los enfoques transversales. Ante esta situación, como estudiantes debíamos dar respuesta a la pregunta retadora a través de una evidencia. En la tercera unidad, la pregunta retadora fue, ¿Desde las tres dimensiones consideradas en la propuesta educativa, ¿Cómo concibes y promueves la inclusión en la escuela? Cada uno de nosotras elaboramos un tríptico que evidenciaba las acciones que podíamos llevar a cabo para respetar las diferencias y reconocer que todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Observemos. En esta oportunidad, mostraremos sus avances en este primer semestre de nuestra querida Mariette de Jesús. Esperamos seguir fortaleciendo nuestros aprendizajes en estas tres dimensiones. Personal, cognitivo, espiritual. Pilares de esta propuesta educativa. Aprendiendo y desarrollando competencias y valores. Pues como mujeres del hoy en mañana, debemos seguir formándonos de manera integral. Pues de ello depende el progreso de la familia y la sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado. Paz y bien. Paz y bien, familia Mariana y equipo que lo acompaña. Los estudiantes del sexto grado de primaria les damos la más cordial bienvenida al Día del Logro, denominado Todos Podemos Aprender, Nadie Se Queda Atrás, donde evidenciaremos las distintas estrategias que hemos utilizado, demostrando así el logro de las competencias establecidas en las diferentes áreas de estudio. A continuación, los invito a observar el siguiente biblio. La primera parada será en el área de comunicación. Paz y bien, María Lucia. ¿Quieres ayudarme a contarles qué hemos aprendido en este último semestre? Paz y bien, Gabriela. Claro, en el área de comunicación promovemos la expresión oral, la lectura y la producción de textos. Utilizamos diversas estrategias para lograr nuestros desempeños como collage, lightness, exposiciones y trabajos de comunicación, sin dejar de lado nuestros principios ecológicos y de comunión universal. Y así, en un futuro, ser líderes que enfrenten con ética, dignidad, éxitos, desafíos y retos de un mundo globalizado. ¿Sabías que durante el primer semestre, en el mes de julio, celebramos el Bicentenario de la Independencia del Perú? Eso nos permitió conocer más sobre cómo se vivía el aniversario patria anteriormente. Y lo pudimos averiguar gracias a una entrevista que le realizamos a nuestros padres y abuelos. Acompáñame a verla. Paz y bien, mis compañeras, el día de hoy les voy a presentar la entrevista que hice con un familiar sobre las actividades que se realizaban en ciertas patrias en su época. El día de hoy estamos con un invitado muy especial. ¿Cuál es su nombre? Nelson Aníbal López Udo. Nelson Aníbal. ¿En qué región se llevaron a cabo las actividades de las fiestas patrias? ¿Qué narrarás? Nelson Aníbal López Udo. el distrito de guarantxa un millón de tus con totalmente la vida el pueblo a ciertas partes realizado una actuación en el mercado donde se cantaba el himno sumado, se realizaba la bandera y, bueno, se salzaba el panamón, la licencia o el motivo del cumpleaños de la nación. Pero el número en el que participaba del pueblo era el desfile de antorchas que se realizaba durante la noche. Gracias Andrea, en esta segunda parada conoceremos de qué manera juntamos las competencias y capacidades de todas las áreas para dar solución a problemas de nuestra realidad, generando una buena convivencia, haciendo hincapié en el enfoque inclusivo a través del cual reconocimos el valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. Gracias, Jimena. Ahora veremos algunas competencias trabajadas en el área de la medicina social. Acompañemos un link a nuestra breve explicación. Gracias, Abby. Entre las competencias trabajadas tenemos Construye su identidad. Para ello, elaboramos polos, celebrando así el Día de la Bandera, en el Dicertinario del Perú. A través de una exposición etnospotográfica, conocimos sobre algunas costumbres en festividades, como cumpleaños, bautizos, matrimonios, primera comunión, reuniones o encuentros familiares. Con el proyecto Reliquias del Bicentenario, mis tesoros del hogar, conocimos sobre piezas antiguas que tienen un valor histórico y que forman parte de nuestra identidad. Paz y bien con todos. También recordamos el aniversario de nuestro creche Claya. Es por ello que realizamos una pequeña introducción a algunos datos importantes. Veamos un pequeño fragmento sobre una de ellas. Paz y bien, familia Mariana. El Día de hoy nos corresponde presentar a nuestra provincia de Chiclayo, celebrando su 186 aniversario. La provincia de Chiclayo es una de las tres que conforman el Departamento de La Valleque, en el norte del Perú. Limita por el norte con las provincias de La Valleque y Ferreñafe. Por el este con el Departamento de Cajamarca. Por el sur con el Departamento de la Libertad. Y por el oeste con el Océano Pacífico. Su clima es un tropical, de temperatura agradable, seca y sin nubes. Esto se debe... Esperamos seguir fortaleciendo nuestros aprendizajes en las comisiones personal, cognitiva y espiritual. Pilar es nuestra propuesta educativa. Aprendiendo y desarrollando competencias y valores. Pues como mujeres del hoy y del mañana, debemos formarnos de manera integral, pues de ello depende el progreso de la familia y la sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado. Paz y bien. Paz y bien, querida familia Mariana. Bienvenidos todos a nuestro Día del López. En la Palencia Santa María Reina, realizamos diversas actividades. Aplicamos creativamente nuestros conocimientos y habilidades. Fortaleciendo las dimensiones personal, cognitiva y espiritual. Poniendo en práctica, a su vez, los valores institucionales en nuestro medio escolar y familiar. Hoy, junto a mis compañeras del sexto grado C, les contaremos sobre las competencias, capacidades y desempeños que hemos fortalecido y adquirido a lo largo de la edad escolar. Siempre teniendo como modelo a nuestros padres fundadores, Padre Alfonso y Madre Clara. Y bajo la protección de nuestra Madre Santa María Reina. Acompáñanos a dar un recorrido por alguno de nuestros logros. Nuestra primera parada será el área de ciencia y tecnología. María Alejandra, ¿podrías comentarnos cómo hemos trabajado en el área de ciencia? Claro, Miss. En el área de ciencia y tecnología promovemos la indagación científica. Conocemos y explicamos el mundo físico y diseñamos alternativas de solución ecológica. Utilizamos diversas estrategias como maquetas, experimentos, exposiciones y trabajos de indagación sin dejar de lado nuestros principios ecológicos y de comunión universal. Y así, en un futuro, ser líderes que enfrentan con ética y dignidad y éxito los desafíos y retos de un mundo globalizado. Gracias, María Alejandra. Por otro lado, conoceremos de qué manera juntamos las competencias y capacidades de todas las áreas para dar solución a problemas de nuestra realidad, generando una buena convivencia. En la tercera unidad, hablamos sobre el enfoque inclusivo a través del cual reconocemos el valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. Todos elaboramos un científico para responder a la pregunta. Desde las tres dimensiones consideradas en la propuesta educativa, ¿cómo concibes y promueves la inclusión? Con ayuda de las diferentes áreas, como por ejemplo inglés, definimos la palabra impresión a través de una frase motivadora. Con ayuda de informática, le dimos color y vida virtual a nuestra infografía, alternando colores y usando todas las puntadas que nos permitan continuar. Gracias, María Alejandra. Y también participamos en algunos eventos como estos. Esperamos continuar aprendiendo y desarrollando competencias y valores, pues como mujeres del hoy y del mañana debemos formarnos integralmente ya que de nosotros dependerá la familia y la sociedad. ¡Adiós a todos!